Amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo video El día de hoy venimos nuevamente a recorrer el bonito lugar San Lucas Chiapas Al parecer lo remodelaron y es lo que quisimos venir a ver Entonces ahorita les vamos a mostrar como quedó nuevamente La vez pasada, hace como un año venimos, ¿no digas? Hace un año venimos y estaba muy bonito, pero al parecer lo remodelaron y quedó más bonito todavía Entonces vamos a ver que tal quedó Para que ustedes puedan venir con su familia, la verdad sí, ahorita sí hay bastante gente Pero por lo mismo de la fecha que es Semana Santa viene mucha gente Así que vamos a darle el visto bueno y enseñárselos a ustedes Que tal quedó este bonito lugar Lo que podemos observar de nuevo aquí amigos son los juegos Los puestos, ahí también eran los puestos, creo que hay baños también Los puestos, los baños y lo más importante el tubogán que pusieron Ya que la vez pasada era de cemento y ahorita es también de cemento Pero está remodelado Observen amigos una cantidad enorme de gente que está en este bonito lugar Disfrutando de las remodelaciones y de lo clara que está el agua Como ustedes pueden ver hay mucha gente, sin embargo no se ensucia el agua Eso quiere decir que se mantiene así todo el tiempo Aunque haya mucha gente dentro de ella Amigos lo que hay aquí es un montón de gente que viene a visitar Este bonito lugar llamado San Lucas Chiapas Remodelado por cierto Y ahorita le vamos a mostrar las remodelaciones que tienen Ahorita vamos a cruzar de aquel lado amigos Para que ustedes puedan observar las remodelaciones que hicieron en este bonito lugar Llamado San Lucas Chiapas Llamado San Lucas Chiapas Llamado San Lucas Chiapas Amigos, ahorita la jaiba se va a aventar del tobogán. Miren lo bonito y hermoso de este bonito lugar. La remodelación quedó espectacular, muy bonita. El tobogán que lo remodelaron quedó mejor de como estaba antes. Observen. Ahí viene la jaiba amigos. Ahí viene la jaiba amigos. ¡Quítense! Ahí está amigo. Amigos, la verdad quedó muy hermoso. La remodelación que le hicieron quedó, la verdad, mucho mejor de como estaba. Así que están invitados para que vengan. Está aproximadamente una hora, hora y media de Tuzla Gutiérrez, San Lucas, Chiapas. Si quieren saber en dónde se ubica este bonito lugar, únicamente déjenmelo saber en los comentarios. Y nosotros le damos la dirección exacta, cómo pueden llegar, pueden venir en carro, en moto. La carretera está pavimentada hasta aquí, no pasa por nada de terracería y está muy bonito. Amigos, otra cosa que podemos observar de la remodelación aquí es que pusieron una tirolesa. Ahorita te la voy a mostrar de dónde a dónde pasa por la parte de en medio de este bonito lugar. Ahí está, miren amigos. Llega hasta aquel lado. Llega hasta aquel lado.